Bueno, oye, y a todo esto, ¿cómo veis a España para indicar este Mundial? ¿Cómo lo veis? Yo la veo una selección muy incómoda para los rivales y creo que la Eurocopa nos sirve de ejemplo, ¿no? Porque España ganó un partido, empató cinco y de milagro no llegó a la final. De hecho, fue mejor en esa semifinal contra Italia y perfectamente pudo llegar a la final, ¿no? Entonces creo que es una selección que normalmente, y eso es mérito de Luis Enrique, impone su estilo de juego, impone su ritmo y eso y a selecciones a las que le puede incomodar mucho, ¿no? Que España coja el balón, que vaya a tener un 60-65% de posesión, ¿no? Que muchas veces aburra al contrario de esa manera. Creo que eso hace que jugar con España no sea cómodo. Ahora bien, igual que es muy difícil de ganar, hay que decir que es una selección a la que le cuesta ganar de una manera sencilla, burocrática. Es decir, le cuesta mucho tener el típico partido donde mete dos o tres goles y soluciona el tema, ¿no? Entonces creo que vamos a vivir muchos partidos igualados y creo que, a ver, hay una frontera ahí que yo veo, ¿no? Si se dan las circunstancias, que es que España quede primera de grupo y Brasil quede primera de grupo, que son los cuartos de final, ¿no? Hay unos cuartos de final ahí con Brasil que se darían en ese caso, donde yo creo que justo España tendría la mala suerte de enfrentarse al rival más difícil, ¿no? Ahí lo tendrías difícil tú con quién ir, ¿no, Ramón? No, no tengo ningún dilema, yo voy con España. Vale, vale. Es que, ¿sabes lo que pasa, Ramón? Se cree la broma que todos son de su condición. O sea, es que Víctor va con Polonia, bueno, por razones obvias… Sí, por doble razón. Por doble razón, por doble razón. Y después, pues, irá a ver quién tenemos por ahí. De Jong está, con Holanda irá. Bueno, y con España también, porque España juega a un montón de jugadores de… Pero si hubiese hecho holandeses del Barcelona, a lo mejor iría con Holanda. No te quepa ninguna duda, no te quepa ninguna duda. Seguro, seguro, seguro. Oye, primero, me han regalado una suscripción solo para que diga que Erick García es mejor que Nacho, ¿vale? Eso ya te lo tengo que decir. Y luego… No, no, claro, es que si no, yo lo tenía que soltar, claro. Yo me debo a mi audiencia también, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que es una selección perfecta para Luis Enrique, perfecta para seguir avanzando. Ha llegado a unas semis de Eurocopa, ha llegado donde ha llegado, ¿no? En la Nations League, ¿no? Y también, como en el Barça hablamos de construcción, creo que en España también es un equipo muy joven, ¿no? Erick García, el centro del campo con Gaby Pedri, ¿no? Arriba con Ansu, que ojalá, espero… Hablo de los jugadores del Barça porque también son los más jóvenes, ¿eh? Entonces, todo eso yo creo que es perfecto para Luis Enrique, ¿no? Y como te dije el otro día, Seiro, para mí que España vaya de tapada y que algunos vayan tan subiditos, a mí me da la impresión, sinceramente, de que se puede volver… Dicen que a la tercera va a la vencida, ¿no? Nations League, Eurocopa, bueno, dicen que a la tercera va a la vencida. Yo confío en esta selección, tío. Y más si se pone a streamear este hombre también, ahora. No, yo, a ver, hablaba antes de ser primero Ramón, hice el bracket, ayer también lo hice con Rubén, y yo creo que es mejor quedar segundo que primero. O sea, creo que viendo los posibles rivales que vas a tener, por ejemplo, es que en el lado, si quedas primero, yo creo que casi todos, casi todos, habrá gente que no, pero casi todos damos como tres selecciones diferentes a las demás, o por encima un poco de las demás, que es Argentina, Brasil y Francia. O sea, casi todo con el que hablas dices, a ver, favoritas para el Mundial, y casi todo el mundo te nombra ese trío. Hay alguna excepción, pero casi todo el mundo te nombra ese trío. Y claro, es que de ese trío hay dos que van por el lado de España si queda primera, que va a ser eliminas a Brasil en cuartos, pero es que te encuentras en semifinales con Argentina. En cambio, en el otro lado, te encuentras, de ese trío, solo queda Francia en cuartos de final. Claro, alguien puede decir, también te puedes enfrentar, me parece que es Inglaterra, si queda, me parece que te enfrentas al primero del grupo de Inglaterra, que en teoría, pero bueno, pero Inglaterra dices, bueno chico, ¿qué quieres que te diga? Entre Inglaterra por un lado, y no me acuerdo quién era por el otro, me parece que si quedas primero igual podía ser Bélgica o algo así. Sí, mira, si quedas segundo de grupo es probable que octavos de final te toque Bélgica. Claro, eso, Bélgica. Y en cuartos de final ya te toque un rival, no me acuerdo quién era, pero... No, en cuartos es Francia, yo creo. Francia, Francia. Bueno, al final, al final quiero decir, el cruce de cuartos, si se dan las circunstancias normales, va a ser brutal, porque Francia es otra selección muy complicada, ¿no? Pero creo que Brasil es la más, o sea, Brasil yo creo que es la más complicada. Es verdad que Brasil, o sea, Bélgica-Brasil, es una combinación muy fastidiada, muy jodida, y la otra sería Croacia, Croacia, no, perdón, Bélgica-Brasil, una combinación jodida, Croacia-Brasil también es jodida, pero bueno, Croacia es una selección que yo creo que es inferior a España, ¿no? Sobre el papel. Entonces, mejor que a segundo, pero es que, ¿cuántas veces ha salido mal lo de calcular este tipo de cosas? Ah, no, 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 eso lo tengo claro. Es tremendo, o sea, en baloncesto tú lo has visto muchas veces, ¿no? Muchas. Se empieza a calcular y de repente hay una sorpresa, además, y te sale mal incluso la jugada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Luis Enrique no les va a decir nada de esto, por lo menos de momento, van a intentar ganar los tres partidos. Ojo, ojo a ver a Alemania, ¿no? Que lógicamente le puede competir el primer puesto a España perfectamente. Y a ver, a ver, yo tengo un poco la sensación de Víctor también, de que tengo buenas sensaciones en cuanto a que creo que el ambiente con el que llega a España es el adecuado, no hay ni demasiadas expectativas ni tampoco pesimismo, ¿no? Y que creo que es un grupo sano en ese sentido, unido, con un líder claro que es Luis Enrique, pero creo también que sobre el papel hay selecciones mejores, ¿no? Y eso hay que decirlo. También eso quita algo de presión. Creo que tendría que explicar más fácilmente Brasil, Francia, Inglaterra o Argentina por qué no ganan el Mundial que España, ¿no? Por ejemplo, que sobre el papel son mejores que España, así que... Igualmente habría, habría, habéis hablado de Francia, habría que tener en cuenta con cuántos jugadores titulares llega a Francia, ¿no? Si Camavinga sigue en este nivel de entrenamiento. Pero si no le toca prácticamente, Víctor. Se lo hace solo, macho. Si es que si ves la repetición a cámara lenta en slow motion... Era coña, era coña. Es que se está... Pero sí, es que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, ¿no? Y sobre todo España, yo creo que es importante que empiece ganando, ¿no? Que empiece ganando y a partir de ahí que vea cómo se está moviendo todo, ¿no? Creo que cuando vas a jugarte el segundo puesto, todo acaba siendo peor. Yo iría a muerte, ¿eh? Y efectivamente, como dice Ramón, son jugadores que van con Luis Enrique a muerte. Otra cosa no. Pero confían en el entrenador de cabo a rabo. Y eso es muy importante sobre el liderazgo del entrenador, porque creen en el entrenador, porque han confiado en ellos el mismo entrenador, ¿no? Hostia, pero vuelvo a lo mismo, ¿eh? Siro, hostia, tengo unas ganas de ver. ¿Pero cuándo lo va a hacer esto Luis Enrique? ¿Después de los partidos? Ah, eso es lo siguiente que os quería hacer. ¿Lo veis bien o no? Lo de Luis Enrique que haga streaming y todo esto. Ay, me encanta. Me encanta la idea. También, te os digo, ¿no? A ver cómo lo hace, ¿no? Yo creo que el primer día que lo va a hacer es el propio 18, que llegan a Qatar. Ya sabéis, vosotros mejor que yo cómo funciona Twitch. Es fundamental la interrelación con la gente, ¿no? Y bueno, si Luis Enrique se somete a eso, aunque pondrá algunos filtros, me imagino, lógicos, porque el canal supongo que va a tener mucha gente, pues va a tener que contestar preguntas que a veces pueden ser incómodas, ¿no? Que son las que le haría a lo mejor un periodista, ¿no? Si pudiese preguntarle. Entonces, bueno, pues quiero ver a Luis Enrique en las buenas y en las malas, en ese sentido, ¿no? Porque a mí me parece genial, va a dar mucho contenido, pero creo que si por ir mal las cosas Luis Enrique lo dejase de hacer o cortase todo tipo de pregunta, pues estaría traicionando a la idea, ¿no? El mismo, estaría quedándose a mitad de camino. Yo creo que a Luis Enrique le va a la marcha, que sí que se va a sentir más cómodo que cuando está en una rueda de prensa. Y bueno, pues a ver, yo tengo curiosidad, porque creo que le va a dar un incentivo adicional, ¿no? Al Mundial para nosotros. Mira, está diciendo, ¿creéis que habrá algún periodista que se haga un nick falso para entrar ahí en los directores? No, pero tampoco te lo tienes que hacer falso. O sea, yo creo que el chat está para lo que está y evidentemente, si tú estás viendo a Luis Enrique, pues ¿por qué no vas a entrar y preguntarle? Pues él, como hacemos todos, eres libre de contestar o no contestar a según que preguntas. Pero es que yo tampoco contesto y hablo con todos los que entran en el chat. Pues eso, hoy, por ejemplo, me he enganchado con un par, pero tendrían motivos para quejarse los que no vienen a tocar los cojones, porque a veces a esos no les hago ni puto caso. Y dices, joder, haces caso al tonto de Baba que viene a tocarte las narices. Pues es verdad, es verdad, pero que en ese sentido yo creo que no hace falta hacerse ni un nick falso. Yo entraré y a tomar por culo. La verdad es que me he levantado hoy con ganas de hacer bromas. Mira, fíjate, Ciro, yo tengo una opinión muy clara sobre esto. Hay algunos que se lo están tomando como vacilo a la prensa, otros que realmente Luis Enrique no está... A ver, hablaba Ramón, hablaba de cuando vaya bien, bien, y luego lo deja... Yo creo que eso se la pela a Luis Enrique. O sea, al final, Luis Enrique sí que es verdad que va a ser más criticado. Porque a todos nos parece bien que haga streams cuando a lo mejor va ganando, ¿no? O cuando va a empezar algo con ilusión. Pero cuando vaya mal, se le va a criticar por hacer streamer. No, hombre, sí, claro. A él eso se la repampinfla. O sea, que yo creo que seguiría haciendo streams, ¿no? Creo que una de las grandes noticias que nos deja esta noticia, valga la redundancia, de que Luis Enrique se hace streamer, es que él no necesita, es un mensaje que dice yo no os necesito a la prensa para enviar un mensaje a mi audiencia o a mi país, al fin y al cabo, ¿no? Yo no necesito a la prensa para que me trasladéis un mensaje. Porque sí, yo voy a seguir haciendo ruedas de prensa, pero creo que no sois necesarios. Porque lo único que hacéis muchas veces, y está mal generalizar, Siro, está muy mal, ¿eh? Pero, ¿viste la rueda de prensa, tío? ¿Viste la rueda? Y algunas preguntitas el otro día, macho, que es que solo se busca la polémica para un programa. Yo, según entiendo que el periodismo es para la gente, no para alimentar un programa. Yo sí sé que un tío como Luis Enrique no me va a responder una pregunta. Yo no me planto ahí a preguntarle justamente para que me dé el golpe. El titular, ¿no? El golpe. Ya, ya. El golpe. Es diferente que tú tengas expectativas sobre que te va a contestar sobre un tema incómodo a que lo que busques es el golpe, el corte, ¿no? El no te voy a contestar a eso porque terciorizáis. A mí me parece que lo segundo no es noticiable. Lo primero sí. O sea, si tú consigues que Luis Enrique te conteste la pregunta, la pregunta es buena seguramente, ¿vale? Pero si sabes que no te la va a contestar y lo que buscas es el corte, lo que estás buscando es el clip que ya no tiene nada que ver con periodismo, ni con información, ni con nada. Y perdona, yo no estoy diciendo que el periodismo o el periodista no sea incómodo y no haga preguntas incómodas. No estoy diciendo eso porque eso es gran parte de lo que tiene que hacer el periodismo, que es intentar precisamente sacar información para la gente. Ahora, cuando tú sabes que es Luis Enrique el personaje y que no te lo va a contestar y que como máximo te va a decir, no te contesto ni a la primera ni te contesta a la segunda. Hombre, pues macho, creo que eso ya lo sabías tú y lo único que has buscado es polémica para tu programa. Sí, sí, eso está claro. Oye, por cierto, y yo entro en el mea culpa. Yo al principio defendí desde un principio que es lógico y que es humano y que ningún jugador se inventa ninguna molestia, ninguna lesión, pero ya llegó un momento que casi entras tan bien en la misma dinámica que todos los demás y empecé a dudar de que si Karim Benzema realmente se estaba reservando en exceso. A tenor de las noticias que llegan, Ramón y Víctor, pues no parece que se estaba reservando, que realmente, bueno, él tenía molestias y sigue teniendo molestias, que a lo mejor, que esas molestias no le van a impedir jugar el primer partido, pues a lo mejor no, pero de momento ayer se tuvo que retirar. Yo es que siempre he defendido eso, pero básicamente ya no por la confianza, la creibilidad que pueda merecer Benzema en el Real Madrid, que creo que la merece. Es que ningún jugador en su sano juicio estando bien prepara un Mundial sin entrenar, incluso con el grupo, prepara un Mundial sin jugar antes. Benzema cada vez que ha reaparecido con el Madrid ha jugado 90 minutos, que a mí me ha podido parecer un error, pero eso no es de un jugador que se quiere reservar. Yo creo que simplemente le está pasando lo mismo que a Pedri el año pasado. Pedri tuvo una temporada hace dos años tremenda de desgaste, muchísimas prórrogas, una locura, y el año pasado Pedri estaba reventado y se perdió más de la mitad de los partidos, si no me equivoco. Yo creo que a Benzema le ha pasado lo mismo, creo que llevó su cuerpo al límite seguramente el año pasado, lo está pagando en este comienzo de temporada, y no termina de estar bien. Si fuese mañana una final de Champions, creo que no se lo habría perdido con el Madrid, creo que habría jugado sin estar al 100% y el tiempo que pudiese aguantar. La culpa para mí en estos casos es como Memphis, que con Memphis en el Barça, aunque no sea Benzema, no sea la gran estrella del Barça, ha pasado lo mismo y él, que me hace mucha gracia, el día que Piqué dice que se retira, saca él un comunicado en Twitter, que es, hijo, espérate un rato, porque estás totalmente eclipsado, no importas a nadie en estos momentos, pero con Memphis el debate era el mismo, porque se había recuperado. Para mí, la culpa la tienen los clubes de no ser claros, no ser contundentes. Haz un comunicado en el que expliques lo que está pasando, pero claramente, de forma contundente, ¿no? Ya, pero sabes cuál es el problema en el caso de Benzema, que claro, salía Ancelotti y diría, oye, qué bien. O sea, que además de Ancelotti, que es incapaz de mentir, yo creo, porque es un tío que es muy claro y muy sincero, o sea, decía, no, bueno, pero tiene, sí, tiene molestias, pero no son importantes. Y claro, si dices, tienes molestias que no son importantes, quiere decir, igual la pregunta que tendríamos que haberle hecho y que no se le hizo en la sala de prensa, es decir, pero tan importantes como para, o tan, sí, tan importantes como para que si mañana se juega la final de la Champions no la juegue. Claro, porque, igual por ahí empezaríamos, ¿no? Para clarificar un poco y que hubiera, pues, partes médicos en condiciones y que te digan, pues mira, tiene esto, tiene esto, para ahorrarnos las especulaciones, porque al final, especular es gratis. Pero tú decías, ¿por qué no se hace esa pregunta? Pues porque también igual interesa el debate. Bueno, también, es verdad. A eso iba yo también, ¿no? Y creo que también aquí ha habido un eufemismo que se ha utilizado, lo de la fatiga muscular, que era un término que no se solía utilizar en ningún parte médico, que también ha dado, digamos, manga ancha, o ha dejado, o ha dado lugar a especulaciones, ¿no? Porque si tú dices que lo que tiene Benzema es una sobrecarga o una contractura, o yo qué sé, o una micro rotura, pues nadie va a poner en duda nada de Benzema, ¿no? Pero si tú hablas de fatiga muscular, que parece como que está cansado, pues es verdad que puedes dar lugar a eso, ¿no? Yo creo que ahí, pues también a nivel de comunicación, a lo mejor no se ha sido muy hábil, ¿no? Pero es que es lo que dice Víctor, ¿no? Si tú haces, o lo que decía Ciro, si tú haces esa pregunta, lo resuelves seguramente con Ancelotti. Evidentemente que Benzema, si hubiese tenido una final de Champions en estos meses, habría hecho todo por jugarla. Pero también es evidente que no estaba bien, que no estaba bien, que no estaba al 100%. Y luego, perdonadme, un inciso, es que luego hay otra cosa, que también la gente tiene que... Decías tú que Ancelotti no miente, Ciro, ya. Es que yo creo que en tema Vinicius, por ejemplo, en tema este médico de Benzema, bueno, yo creo que de cara al público, de cara al madridismo, el madridismo yo creo que no es tonto, de cara a la prensa, creo que a veces, si no hay un comunicado claro del club, creo que a veces está bien proteger al jugador, proteger al jugador, ya sea Vinicius por el tema de, oye, igual tienes que... Sí que es verdad que te provocan, pero igual tienes que relajarte un poco, ¿no? Porque tú también... Entonces, todo eso de explicarlo, decirle a la cara a los jugadores dentro del vestuario todo lo que se piensa, pero de cara al público defenderles. O sea, tampoco... ¿Me entiendes? O sea, no tenemos que creer en todo tampoco. O sea, yo estoy convencido que Ancelotti muchas veces le dice a Vinicius, oye, tranquilidad, y que a Benzema lo ha llevado ahí un poco entre algodones, también por un poco todo, ¿no? Pero sí, para mí, eso no tiene que hacerlo el entrenador, o sea, tiene que salir al club a dar un comunicado y explicar las cosas, tal, y como... Esto me jode mucho del Barça. No sé si el Madrid lo hace tan bien, ¿eh? Pero en los próximos días, pues, veremos qué pasa. No, en los próximos días, no, tío, dime qué pasa. Si le acabas de hacer las pruebas. Su evolución marcará la disponibilidad. No, pero es que eso... Yo creo que aquí, Víctor, también se mezclan temas de datos del propio jugador que dé consentimiento, no dé consentimiento para la previsión de baja. Y también los médicos, tú sabes que a la mínima que les den para no mojarse en el aspecto de cuántos días va a estar de baja, pues mejor para ellos. Yo creo que se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Jugadores que a lo mejor no permiten dar muchos detalles, porque son datos médicos suyos, y médicos que dicen, vivo más feliz, poniéndolo de pendiente de evolución que poniendo 15 días. Era una maravilla cuando te decían 15 días, ¿eh? Era una maravilla porque decías, oye, se pierde el clásico o no se lo pierde, ¿sabes? Más o menos lo intuías, ¿no? Por dónde podía ir la cosa. Y es verdad que ahora ya no, ¿no? Me dicen por aquí que opinas de lo de CR7-6, me dices a la wey, y Bruno Fernández, bueno, yo creo que ya está opinados. Ayer, además, el propio Bruno Fernández, es verdad que eso, claro, tiene más alta voz el que haya un posible enfrentamiento entre Bruno Fernández y Cristiano Ronaldo, porque son compañeros de equipo, que después es el desmentido, que lo hace el propio, no Bruno Fernández, si lo hace un compañero de equipo, en el que dice, o en el que habla, que él estaba al lado, estaba muy cerca, y lo único que hubo fue un vacile, o sea, que le dijo, bueno, que Cristiano Ronaldo, le preguntó si había venido un barco, porque Cristiano, viniendo tan de manches, había sido el primero en llegar a la concentración, y Bruno había sido el último. Y entonces, pues, claro, la imagen que se ve es, efectivamente, todos entramos al trapo de que hay distanciamiento, de que están enfrentados, de que hay cabreos, de un montón de situaciones, y la realidad que la cuenta un compañero de ellos es que no ha habido nada de eso, que sea una broma más, como un desplante diciendo, hola, viernes, o cómo has venido, y tal, no sé qué, o sea, pero que eso no ha tenido después ningún tipo de repercusión, que también a veces dice poco de nosotros, que buscamos el clip, porque no vende eso. Claro, ponemos el clip y después el desmentido no aparece en ningún lado. Yo no, por eso ni colgué los clips, ni los he comentado, porque un clip de 5 o 10 segundos, por definición está fuera de contexto, siempre, ¿sabes? O casi siempre va a estar fuera de contexto, ¿no? Igual que... Es que la cara de Cristiano, me quedé yo también así cuando vi la cara de Cristiano, porque es como que se queda petrificado, ¿no? Un poco. Sí, pero yo creo que así eso, como la típica broma, después, claro, conociendo el contexto y lo que explica su compañero, ya entiendes más, ¿no? Es esa cara diciendo, pero ¿de dónde vienes, chaval? Igualmente, Siro, igualmente te digo una cosa, es realmente acojonante, yo no sé qué pensarán los demás jugadores del Manchester después de estas declaraciones de Cristiano, porque dicen, no me respeta el entrenador, coño, que también es mi entrenador, dirá Bruno Fernández. Ya, pero yo... Hay cisma ahora. Yo la duda que tenía cuando vi esa imagen y se vendía eso, digo, es que no, yo soy compañero de Cristiano y no me siento ofendido en sus declaraciones para nada. O sea, que se sienta ofendido al director deportivo me parece correcto, que se sienta ofendido el entrenador, correcto. Pero él no menosprecia a la plantilla, o sea, lo que dice es que no ha cambiado nada, pero yo creo que habla también de infraestructura, de que el club no ha evolucionado en estos últimos años, pero en ningún momento extraigo, a menos de, que es lo que decía ayer, que hubiera otras, pero no se extrae ahí de que esté criticando a sus compañeros. O sea, por eso tampoco no era muy entendible. Un momento, Ramón, para aclarar, para aclarar, simplemente digo que al final el cisma se ha montado en el Manchester, en un momento negativo del Manchester y se monta otro cisma. Y ese cisma es montado por Cristiano, simplemente digo eso, ya está. No, y que para mí el error de Cristiano está en que lo está, dice esto justo cuando Portugal tiene que estar concentrada con el Mundial, cuando hay, está Bruno, ¿no?, en la selección y cuando sabemos que esto va a acaparar la actualidad de Portugal de una manera que la va a embarrar muchísimo, ¿no?, porque es un tema que es del que más se habla, ¿no?, y no del Mundial de Portugal. Entonces yo si fuese compañero de selección de Cristiano diría, joder, has elegido el peor momento para la selección, ¿no?, después de, o sea, cada cuatro años hay un Mundial y justo haces tú este movimiento ahora para liberarte del Manchester United sin importarte lo que nos pueda afectar. Entonces, yo creo que ahí está el principal error de Cristiano, pero es que Cristiano siempre ha sido de Cristiano, y cuando ha sido de Cristiano y era muy bueno, le daba muchas cosas buenas a los clubes que le pagaban y ahora que no es tan bueno, pues ya ves más la parte negativa, ¿no?, de su personalidad, pero siempre ha sido el mismo, ¿no?, nunca ha engañado a nadie en ese sentido. No, no, Ramón, pero sí, en el madridismo tenemos la prueba, o sea, en plena celebración, en el momento más feliz para el madridismo y para los protagonistas de ese evento, él anuncia que se quiere ir, o sea, en el mismo terreno de juego, o sea, cinco minutos después de acabar la final, en la que te has proclamado campeón, que yo podría entender esa reacción si has perdido, vale, pues la decepción te lleva a decir lo que a veces no tienes que decir, pero en plena celebración no era el contexto, no era el lugar, no era la situación. Y planificado, y planificado, porque esa entrevista, lo sabes tú mejor que yo, que está preparada, quiere decir, o sea, está claro que ese periodista le va a preguntar eso a Cristiano y que Cristiano va a contestar eso, ¿no?, eso no se improvisa de esa manera, ¿no?, Cristiano no toma la decisión en ese momento de decirlo. Así que bueno, yo os voy a tener que dejar porque tengo... Es lo que te quería preguntar, nada, es que te quería preguntar para ver un momento la entrevista de Hazard, tienes cinco minutos para que veamos la entrevista de Hazard y que me des una opinión de lo de Hazard. Venga, cinco. Bueno, a ver, Hazard, si el drama de Madrid me dice que en verano que tengo que irme, lo aceptaré. ¿Qué te dice esto, Ramón? A ver, a mí me dice que el Madrid tenía tres problemas con Hazard para darle salida, ¿vale? Uno, su rendimiento, que no es atractivo para otros equipos. Dos, lo que había costado que implicaba que quedaba mucho por amortizar y que entonces no lo podía regalar y tres, el salario, ¿no? Claro, el rendimiento me temo que va a seguir siendo el mismo, ¿no? No soy de los que piensa que el Mundial le puede servir para reivindicarse. Lo que le quedaba por amortizar ya cuando quede solo un año de contrato y cuando además creo que el Madrid ya se ha dado esa pérdida completamente en este ejercicio no va a ser un problema. Y la tercera es el salario, ¿no? Y el salario, si es verdad que Hazard está abierto a irse del Real Madrid si el Madrid se lo pide, pues a lo mejor está más abierto digamos a firmar un contrato con otro equipo de varios años y que eso pues le haga perdonar el último año del Madrid. Yo creo que, bueno, son declaraciones que son diferentes a las que habíamos visto hasta el momento. Nunca había hablado de la posibilidad de irse, de hecho lo descarta para enero y tengo alguna esperanza de que pueda ser así porque mi opinión como madridista es que lo mejor que le podría pasar al Madrid es que con Hazard es que, bueno, es encontrar una salida. Creo que es algo que no ha funcionado, que el jugador desgraciadamente se ha apagado completamente y que no, ya en el Madrid no va a funcionar, ¿no? Ojalá que pueda encontrar otro equipo. No sé si tú tienes esa sensación, a mí siempre es un tipo que me ha caído bien, me ha parecido un tipo honesto, me ha parecido un tipo que cumplió un sueño que era jugar en el Real Madrid, no estoy diciendo con ello de que sea desde el Madrid desde pequeño, pero sí yo creo que uno de sus sueños era triunfar en el Madrid y a mí la sensación que tengo, no sé la tuya, es que me da pena porque, joder, me parece que se va a ir del Madrid sin haber cumplido su sueño y su objetivo que era triunfar en el Madrid y creo que porque fíjate es que además es tremendamente respetuoso con todo, o sea, es verdad que no ha tenido una mala palabra durante este tiempo, gestos muy pocos, algún día a lo mejor algún pequeño gesto cuando salía, pero vamos, es que tampoco, habla de Ancelotti no le echa ninguna, la diferencia con Cristiano por ejemplo, siendo él también como una estrella como ha sido y va a seguir siendo lo de Hazard, ni una mala palabra sobre Ancelotti en esta entrevista, o sea, la verdad es que a mí me da mucha pena que este chico se vaya a ir del Madrid sin haber cumplido un poco el sueño que él tenía que era triunfar aquí, eh. A ver, digamos que todo lo que ha dicho ha sido siempre súper correcto, incluso en la entrevista creo que le dicen estás jugando poco y dices que también hay jugadores que son mejores que yo ahora mismo, o sea, él mismo reconoce que hay jugadores que están mejor que él, creo que lo que le ha fallado a Hazard aparte de la suerte, porque evidentemente aquí el componente de la suerte ha sido fundamental, ha sido que no ha hecho su parte de deberes, o sea, yo nunca entenderé como un jugador que ficha por el club de sus sueños con 28 años llega con kilos de más y él mismo lo reconoce, nunca lo entenderé, o sea, creo que a cualquiera o a casi cualquiera le saldría actuar de otra manera cuando tienes esa oportunidad y después que lo ha repetido eso otras veces, porque no solo fue una vez, es que el siguiente verano también le ocurrió, le ha ocurrido más veces, ¿no? Entonces creo que él ha fallado en esa parte, quizás esa parte no ha sido decisiva, quizás la lesión fue lo que truncó todo, ¿no? Y ya no había otra opción para él, pero creo que él ha dejado a deber en ese aspecto. Ahora, por supuesto, que es una pena tremenda, ¿no? Porque era un jugador que yo creo que muchos madridistas imaginábamos en el Madrid desde hace mucho tiempo, desde que Zidane lo pidió con 20, 21 años, y hombre, es un tipo que además creo que en el vestuario se ha hecho querer, ¿no? No es el típico jugador que ha sido tóxico para nada, sino que se ha hecho querer y ha sido una pena, ¿no? Ha sido una pena, pero creo que llegados a este punto, pues, lo mejor sería que saliese, porque para el Madrid es la ficha más importante, el Madrid el año pasado sí lo tenía, con Bell y Hazard las dos fichas más importantes, y es que no, o sea, no contaban para nada, ¿sabes? Y ganó el doblete, lo cual es una anomalía auténtica, que tus jugadores mejor pagados no jueguen absolutamente nada y que ganes el doblete, ¿no? Entonces, creo que es una situación que ojalá se resuelva en verano, ¿no? Ramón, muchas gracias, Crack. Muchas gracias a vosotros. Quiero contar contigo para las noches, alguna noche en el programa nuevo. Ah, pues yo encantado, yo encantado. Yo, me comentas cuando quieras, ¿vale? Sí, la semana que viene tengo que organizar el cuadrante, que ya empezamos diariamente, porque hicimos eso, el lunes fue un poco la presentación, y ya a partir de la semana que viene lo haremos de lunes a jueves de 10 y media a 11 y media. Entonces, me gustaría contar contigo algún día. Pues yo encantado, yo a tu disposición. Muchas gracias, Ramón. Abrazo, Normé. Abrazo. Hasta luego, Víctor. Víctor, ¿tú cómo andas de tiempo? Víctor, 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 Víctor,